Hola que tal amigos sean bienvenidos a Chris Art En este video vamos a dibujar a Venom de la Marvel Los materiales que utilizaremos será un lápiz 2D Un borrador, en este caso usaré uno moldeable de la marca Faber-Castell Al igual que los colores y el tajador de tu preferencia Comenzaremos boceteando poco a poco la parte de la cabeza Haciéndole también una mandíbula prominente como es la de Venom Bien, luego de eso ubicamos los ojos en la parte izquierda o derecha Y luego comenzamos por la parte de la boca En este caso voy a agrandar un poco más la mandíbula Y retocaremos un poco la parte de la lengua Una vez hecha la parte de la cara comenzamos por el torso de Venom Normalmente suelen hacer trazos rápidos para ubicar los tamaños y las proporciones del dibujo Y nuevamente los retoco con un poco más con el lápiz Repetimos el mismo procedimiento dibujando el hombro hasta llegar a las manos Tratamos de que los dedos de Venom terminen en punta Luego dibujamos su pierna de acuerdo en la posición en la que está En este caso Venom está Y ubicamos la otra pierna en una posición casi extendida Vamos siempre tanteando con trazos suaves Hasta llegar a una forma definida Y dibujamos la araña que lleva en el pecho Manteniendo la misma forma en la que se encuentra todo el torso Una vez terminado el dibujo de lápiz Utilizaremos un estilógrafo de 0.8 Para darle así un contorno grueso a toda la figura de Venom ¡Suscríbete! 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 Para la parte de los ojos estoy utilizando un estilógrafo de 0.6 Para los detalles como los dientes y partes más chicas como la lengua Estoy utilizando un estilógrafo de 0.2 Cuando terminamos con los estilógrafos Ahora procedemos al borrado con la goma moldeable Trataremos de dejar algunos trazos suaves de lápiz dentro de Venom Para que nos ayuden como guías al momento de colorear Una vez borrado todo el dibujo utilizaremos cuatro colores Que serán un plomo oscuro, el negro, un azul noche y el color blanco Comenzaremos primero por las partes más tenues Y acabaremos con las sombras El color blanco nos ayudará a difuminar las partes de luz Recuerden siempre también pegar un post-it a su mano Para no manchar el dibujo Delimitaremos por el lado en el que van a ir las sombras con el color negro Al igual que en la parte del símbolo Le damos un poco de volumen a los ojos de Venom Quitándolo de un color plomo Para luego difuminarlo con el blanco ¡Suscríbete al canal! 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 utilizando el color plomo suavemente y alrededor de esta comenzamos a marcar un poco más fuerte para luego iniciar con el color negro un poco más fuerte un poco más fuerte un poco más fuerte para la parte del muslo también delimitaremos las zonas de luz marcándolo suavemente con el color plomo recuerden que no hay problema si quedan partes como un poco pastosas ya que al final con el color blanco nos ayudará a difuminarlo luego de esto con el color azul noche pasamos suavemente por alguna de las partes del cuerpo de Venom ya que él no es totalmente de color negro sino también tiene una cierta tonalidad de azul oscuro luego de esto dibujaremos la lengua para ello nos ayudaremos de cuatro colores como el negro el fucsia un rosa salmón y el color blanco para las luces al terminar de dibujarlo pasaremos con el color blanco difuminando todas las partes que hayan quedado un poco pastosas y le daremos algunos retoques finales y listo amigos así es como quedaría nuestro dibujo ya terminado de Venom el cual también tiene una película próxima a estrenarse en octubre de este año si te ha gustado el vídeo por favor dale pulgar arriba suscríbete a mi canal para ver otros vídeos de aperturas de cartas o dibujos y no olvides compartirlo con tus amigos que eso me ayudaría muchísimo yo soy Chris Art y nos vemos hasta el próximo vídeo gracias y chau chau